Hola a todos y bienvenidos a la segunda clase sobre WordPress. A lo largo del día de hoy vamos a ver los primeros pasos con WordPress. Entonces, en este caso, veremos una introducción sobre cómo crear nuestra primera aplicación WordPress. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con una primera frase de Mark Zuckerberg, como viene siendo costumbre en este curso, y dice, muévete rápido y rompe objetos. Si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que queremos conseguir hacer es que te muevas, que pases a la acción, que no te quedes parado. Y WordPress es una buena herramienta para poder comenzar. A lo largo del curso, pues vamos a ver cómo se compra un dominio, cómo se compra un hosting, y bueno, vamos a ver cómo cada necesidad va a tener un espacio correspondiente a dicha necesidad. También veremos la diferencia entre instalación automática e instalación manual que podemos tener. Entonces, antes de correr, hemos de caminar, y antes de caminar, hemos de gatear. Con esto quiero decir que poquito a poco, no os asustéis por muchas cosas que puede llegar a tener WordPress. Veréis que poquito a poco, la cosa funcionará e irá cada día un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos es un dominio, un nombre. ¿De acuerdo? No es imprescindible tenerlo desde el primer momento, pero sí va a ayudar muchísimo para todo. Para el branding, para el posicionamiento, para la marca personal, para todo lo que vayamos a necesitar. Así pues, recuerda que tiene que ser algo mnemotécnico, ¿vale? Luego nuestros clientes, nuestros suscriptores, van a encontrarnos a partir de nuestra página web, de nuestro dominio, ¿vale? También decir que Google va a ayudarnos un poquito a posicionarnos mejor si el nombre, ¿vale? Tiene buena relación con el contenido que va a tener dentro, ¿vale? Entonces, bueno, acuérdate de que en este caso Google va a ser tu amigo y va a ser el que te va a atraer clientes, suscriptores. No te olvides que este dominio debe de ser fácil de recordar. Haz la prueba, invéntate el nombre hoy, lo apuntas, intenta acordarte mañana sobre dicho nombre, ¿de acuerdo? Debe ser fácil de escribir, debe ser original y, también muy importante, lo más corto posible. Si ponemos, por ejemplo, 20, 30 caracteres, nadie lo va a recordar. La web que hace maravillas con wordpress.com, la web, web hace maravillas wordpress, ¿de acuerdo? Después empieza a ser complejo recordar cómo era exactamente el nombre del dominio. Posible opción a la hora de elegir tu nombre, las de siempre, ¿de acuerdo? Juega primero con tu nombre, si es marca personal, ¿de acuerdo? En mi caso, mi dominio es Emilio PM. Emilio, mi nombre, PM, pues son mis apellidos. ¿Por qué ese caso? Porque Emilio ya estaba cogido, Emilio Pérez también, entonces, bueno, tuve que coger ese. Entonces, aquí tienes algunos ejemplos de webs que tienen nombres y apellidos relacionados, ¿vale? Para la marca personal. Laura Rivas, Emilio PM, que te he comentado, Robert Glasper, Ariane Grande, es decir, están jugando con su nombre y apellido para su propia marca, para su propio posicionamiento, para que cuando alguien busque, pues Emilio Pérez o Emilio, pues más o menos salga a mi web bien posicionada al tener el nombre y también porque va a ser fácil relacionar Emilio PM con mi nombre. Como veis, es normal que se posicione bien, ¿no? Es decir, que se relacione bien porque tiene mi nombre puesto, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, Laura Rivas. La gente, pues, la va a reconocer mucho mejor, la va a llamar por su nombre, cuando vaya a cualquier conferencia, pues la van a conocer, van a poderle hablar de su nombre, etc. ¿Vale? Entonces, importante para encontrar un buen nombre, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos por nuestra idea, pero en este caso sería de negocio. Tenemos una idea, queremos hacer algo relacionado con una idea, pues vamos a poner el dominio referente a esa idea, a ese negocio. Algunos ejemplos, adaptauntio.es, megacalzado.com, todopostgresql.com, todomusica.com.uy. Es decir, son nombres de ideas de un negocio. También podemos tener palabras abstractas, algunos acrónimos, etc., etc. Por ejemplo, la web de la empresa, AvaTic, tiene la zona TIC, ¿vale? De tecnología, información y comunicación. Lo mismo, pues, Avanic, de abanico de herramientas. Omega, Epsilon, por palabras, en este caso, la Omega y la Epsilon, etc., etc., ¿vale? También podemos jugar con otras palabras, ¿de acuerdo? Luego, ya tenemos el nombre del dominio, ¿vale? Y lo siguiente es alojarlo en algún sitio, ¿de acuerdo? Tenemos la dirección de donde vamos a poner nuestra casa, pues ahora necesitamos nuestra casa, nuestras habitaciones, nuestro edificio, según lo que vayamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, qué tráfico tenemos previsto para nuestra web. Si estamos comenzando, pues el tráfico va a ser pequeño, es elemental, pero según vayamos teniendo más y más y más tráfico, pues tendremos que modificar nuestro plan de hosting. Por eso, es importante que decidamos unirnos a una empresa que tenga, que nos ayude a ampliar nuestro hosting sin grandes problemas, ¿de acuerdo? Bien, también es importante tener en cuenta la velocidad de carga que la empresa de hosting nos va a proporcionar nuestra página. Es cierto que una página estática es algo muy rápido, ¿vale? Pero cuando estamos hablando ya de WordPress, que es una herramienta con un lenguaje de programación por detrás, como PHP, una base de datos como MySQL, donde estamos guardando muchísima información, pues necesitamos un hosting que sea muy rápido, que tenga unos discos duros muy rápidos, una CPU muy rápida, bastante memoria que sea en condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la velocidad de respuesta de nuestra web también va a ser muy importante y es algo que Google tiene mucho en cuenta. También el lenguaje del soporte técnico, no es lo mismo si estamos en España, que nos respondan en español, cualquier duda, problema que tengamos, a que tengamos que llamar a un teléfono en el extranjero, hacer un Skype o simplemente por correo o a través de ticket en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, también es bueno tenerlo en cuenta a la hora de elegir un buen proveedor u otro. Aquí hay algunos de ellos, no me voy a decantar por ninguno, ¿de acuerdo? Porque, bueno, tengo buenas experiencias con algunos, malas experiencias con otros. Entonces, estos son solo algunos de ellos. Algunos muy famosos, ¿vale? También que tienen mala fama, algunos de ellos, ¿vale? No voy a decir cuál. Y algunos que están trabajando muy bien en estos momentos, ¿vale? Y están haciendo un trabajo muy bueno. Lo dejaré que busquéis por internet cada uno de ellos, no me voy a decantar ninguno, yo no tengo afiliados en estos momentos con ningunos, ¿vale? Entonces, estos son solo algunos de ellos que tienen lo que he comentado, ¿vale? Lo siguiente paso es comentar que existen dos páginas web, wordpress.org y wordpress.com, ¿vale? Ambas son diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner cada una de ellas. wordpress.org, ¿vale? Venga, pues esta wordpress.org, ¿vale? Es la página en la cual vamos a tener nuestro WordPress. Le damos obtener WordPress y aquí lo podemos descargar, ¿vale? Bueno, lo normal es que entremos en nuestro idioma, ¿vale? Entonces, en este caso, en vez de ser wordpress.org, pues iríamos a es.wordpress.org, ¿vale? Bueno, no tienes la loa, tienes descarga, ¿vale? Pues, en este caso, descargaríamos la versión en español. Con esto, ¿qué conseguimos hacer? Con esto conseguimos descargar WordPress, instalarlo en nuestro ordenador a través de un servidor web o subirlo a nuestro hosting que hemos contratado y el mismo hosting, el mismo lugar donde contratamos el hosting, normalmente también nos regala el dominio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la opción número uno. Después hemos dicho wordpress.com, ¿vale? Bien, wordpress.com lo que tenemos es ya el WordPress totalmente configurado donde lo único que tenemos que hacer es meter contenidos. También podemos seleccionar temas, podemos poner un dominio incluso personalizado, ¿de acuerdo? Y todo puede partir de algunos precios que tiene WordPress en sí. Es decir, tenemos un plan personal, ideal para uso personal por 4 euros al mes, el premium por 8 euros o el business por 25. Cada uno de ellos pues tiene cosas diferentes, ¿de acuerdo? Tamaño en disco, compatible con videopress, por ejemplo, tiene herramientas de SEO, carga de temas, instalar plugin. Es decir, tenemos diferentes opciones en wordpress.com y puedes crear tu propio sitio web con WordPress, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le tienes que dar a empezar, metes tu usuario o contraseña, ¿vale? En este caso pides el tipo y demás, ¿vale? Te va a pedir usuario o contraseña y ya entrarías en él, ¿vale? Sería la forma más sencilla, más rápida de poder comenzar con WordPress. Después podemos migrar a nuestro propio hosting, sí, ¿vale? Pero en este caso, para aquellas personas que lo único que quieren es poner contenido, pues sería una opción bastante interesante. En el momento que quieres crear tus propios temas, configurarlos, programarlos, personalizarlos muchísimo, poner un WooCommerce más en condiciones, etc. Pues intentas salir un poquito de este y poner el tuyo propio, ¿vale? Bien, pues esa es la diferencia entre WordPress.org y WordPress.com, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, WordPress.com creamos nuestra cuenta y creamos nuestro propio blog personal de manera inicialmente gratuita, ¿vale? Pero no es nuestro WordPress, no nos encargamos de las copias de seguridad, no está nuestro nombre en sí, ¿vale? Y, bueno, si queremos moverlo a nuestro propio sitio, tendremos que hacer una exportación, cruzar los dedos que todo vaya bien o contar con un especialista que te lo pueda mover, ¿vale? Bien, entonces, si queremos utilizar todas las funcionalidades, pues nos tendríamos que ir a WordPress.org. Ahora, hemos comentado que tenemos diferentes dominios, ¿vale? Sedemon, uno de ellos, tenemos aquí diferentes, ¿vale? Pues vamos a ir al Hosting Web, ¿vale? Y tenemos diferentes planes, según el tamaño que tengamos de espacio en disco, según los gigas de transferencia, 10 cuentas de correo de 2 gigas, como veis, en este caso, las cuentas de correo van por separado del espacio donde vamos a almacenar nuestra página web. Si tenemos muchos MP3, muchos vídeos, etc., los 2 gigas se nos va a quedar muy corto. Si solamente tenemos WordPress y no muchas imágenes, pues con este plan sería muy bueno para poder comenzar, ¿vale? Bien, también las versiones de PHP, pues es interesante ver que ya tiene una 7, ¿vale? Luego, a partir de la 7 funciona mucho mejor nuestro sistema, está mucho más optimizado. También pone aquí que la instalación de CMS es en un clic, luego va a tener un instalador para poder instalar WordPress de manera rápida, fácil, sencilla, ¿vale? Sin tener que descargarlo de WordPress.org, subirlo, descomprimirlo, etc., etc., ¿vale? Cosa a tener en cuenta, que el IVA no va incluido en este precio, ¿vale? Pues Cdemon sería una opción. SiteGround, pues en este caso, como veis, aquí tenemos servicios de WordPress, nos iríamos directamente a ellos. Si vais a Hosting Web también va a ser muy parecido. Y tenemos tres opciones, ¿vale? En este caso no nos complica mucho la vida, ¿vale? ¿Qué tiene de especial este grande, ¿vale? Respecto al Startup, el Startup está bastante bien, ¿vale? Para, en este caso, como te comento, un sitio web y con unas características bastante interesantes, por ejemplo, dominio gratuito. Pero aquí tiene una opción, una característica para JIT, donde viene Staging para WordPress con un solo clic. ¿Qué significa Staging, ¿vale? La primera opción. Eso significa que puedes hacer una copia de tu WordPress para probar un cambio, una actualización, una mejora. Si todo funciona bien, se lo aplicas al WordPress y ya sigue trabajando normal, ¿de acuerdo? Muchos de los problemas que tiene WordPress es que cuando sale una nueva actualización de algo, de algún plugin, pues puede ser que tenga problemas con tu entorno, con tu forma que tienes instalado tu WordPress, con la configuración que tú has hecho, con alguna programación a medida que hayas realizado. Entonces, esto del Staging viene muy, muy bien, ¿de acuerdo? También, bueno, también es importante que tienes backup gratis, ¿vale? Bajo demanda para poder realizarlo y poder recuperarlo, ¿vale? Porque eso también es algo que nos van diciendo, ¿vale? Otra página interesante que podemos utilizar, Don Dominio, ¿vale? Aquí para poder buscar dominio, incluso también si queremos un pequeño alojamiento web, ¿vale? En este caso, pues como veis, trabaja por el precio al año, ¿vale? Pues también lo mismo, ¿vale? Casi todos son muy parecidos y casi todos van hablándote que pueden tener WordPress entre otros gestores de contenidos, ¿de acuerdo? Pues prácticamente estos son algunos de ellos, ¿vale? Que habíamos indicado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero enseñarte qué es un WordPress. Entonces, como ves, ahora mismo está instalando. Simplemente fui a Pupi.live, ¿vale? Ya me está yendo a crear una página, ¿vale? Y dice, todo creado, continúa con tu instalación, ¿de acuerdo? Bueno, pues me ha creado este WordPress que si voy a mi... Y si visito mi sitio, ¿vale? Como veis, tengo aquí un WordPress totalmente funcional, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues simplemente hay que coger esta URL que expira, en este caso, 23 horas 59 minutos. Como puedes ver, ¿vale? Tenemos un tiempo para poder probarlo, ¿vale? Bien. Está muy bien para estas pequeñas pruebas y para poder enseñar lo que vamos a tener en el curso. Además de, también instalaremos uno en local, en servidor. Bueno, ya iremos viendo poco a poco qué vamos a ir viendo en cada clase, ¿de acuerdo? No quiero adelantar mucho lo que vamos a hacer. Bien, tenemos aquí otra frase. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana, no la siguiente, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar, ¿vale? Espero que os haya gustado la clase de hoy y nos veremos ya en la siguiente, que será la tercera clase sobre introducción a WordPress. Así pues, nos vemos. Hasta luego.